Hola, mi nombre es Jenny Medrano, bienvenidos a la sesión de Historia de Honduras del séptimo grado. En este momento hablaremos sobre la formación del territorio de Honduras, para lo cual solicito a ustedes mucha atención, motivación y sobre todo mucha imaginación. En algún momento nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo se llama nuestro territorio donde vivimos? Bueno, yo creo que todo el mundo se ha preguntado cómo se llama, y ya sabemos cómo que nuestro territorio se llama Honduras, pero nos hemos preguntado, ¿cómo se originó este territorio? ¿Cómo se origina el territorio hondureño? Creo que sí. Por esa razón vamos a plantearnos nuestros objetivos de trabajo. Vamos a describir cómo se forma geológicamente el territorio nacional, cuáles serán nuestros contenidos conceptuales. Vamos a hablar de Pangea, de la depresión transversal de Honduras, y vamos a hablar un poco del mar de esquías. Entonces, iniciaremos nuestro tema de trabajo. ¿Qué es Pangea? En algún momento hemos preguntado, ¿qué es Pangea? ¿O qué significará en este momento para nosotros Pangea? Para el señor alemán Alfred Webiner utiliza el término Pangea para definir a un supercontinente. Imaginémonos nosotros en un inicio de la formación de toda la Tierra, que todos los continentes que conocemos actualmente se encontraban completamente unidos. A esa unión de continentes, es a lo que este señor Alfred Webiner le llamó Pangea. ¿Pero qué tiene que ver Pangea con nosotros? Bueno, si en algún momento todos los continentes se encontraban unidos, completamente unidos entre sí, ¿cómo se da entonces la formación del resto de continentes? En algún momento, o la Tierra se encuentra formada por una serie de placas tectónicas. Estas placas tectónicas están en constante movimiento y van a provocar a Pangea una serie de transformaciones. Dentro de esa serie de transformaciones es que va a dividirse en dos continentes. ¿Cuáles son? La Eurasia, que va a tener un rumbo norte, y Gonguana, que va a tener un rumbo sur. ¿Pero dónde está el territorio nacional? Nos continuaremos preguntando. Para eso vamos a iniciar a hablar un poquito de la formación del territorio centroamericano. Bueno, podemos observar en la imagen que en ningún momento aparece ese ismo centroamericano. ¿Dónde está Honduras en este espacio? Bueno, podemos observar que todo esto que está en la presentación es mar. ¿Qué significa? Que en los inicios de la formación de Centroamérica se encontraba completamente cubierta por un mar. Justo en ese mismo momento, o en esas mismas épocas, se daba la formación del núcleo continental centroamericano. Estaba sometido a un constante proceso de emersión y de sumersión, modificando por completo la masa continental. Es así como se va a formar una estrecha franja que igual va a estar cubierta por agua. Esta franja estrecha va a formarse desde lo que es el occidente de Honduras hasta lo que vamos a conocer hoy como la mosquitia. Vamos a tener bien claro que durante todo este proceso se van a dar una cantidad de movimientos orogénicos muy, muy violentos que van a provocar el asentamiento o el desgaste del bloque continental nuclear y del bloque continental meridional. Y va a dar así la formación de lo que, o la ampliación de aquella angosta fanja que estaba cubierta por agua, ahora se va a ampliar. Lo que vamos a conocer más adelante como depresión intracontinental o depresión transversal de Honduras. ¿Qué abarca esta depresión? Abarca, como ya lo mencionamos, desde el occidente de Honduras hasta la zona de la mosquitia. Esta depresión se va a depositar en ellas gracias a las zonas adyacentes una gran cantidad de sedimentos y de material volcánico formando así o provocando la formación de dos cuencas hidrográficas internas una de ellas, la cuenca hidrográfica de Lulúa y la segunda, la cuenca hidrográfica de la mosquitia. Estas dos cuencas se van a ver sometidas o forzadas a grandes presiones. Estas presiones van a venir de las fallas inversas que van a empujar hacia el norte provocando una especie de levantamiento de algunas áreas de estas cuencas. El resto de las zonas adyacentes a ellas van a mantenerse siempre en la misma manera. Toda esta zona se encuentra completamente cubierta por agua. ¿Cómo se llama esa agua que cubría la cuenca de Lulúa? Que es aquí donde la estamos señalando en la presentación. Existía una especie de mar poco profundo. Este mar poco profundo, más o menos de 300 metros de profundidad, se fue colocando una gran cantidad de sedimentos. ¿Qué tipo de sedimentos? Lutitas y de calizas. Posiblemente de la formación geológica de esquías. De allí el nombre de mar de esquías. Este mar de esquías va a irrumpir lo que es el Valle de Sula y posiblemente se puede extender hasta el Valle de Aguán. Gracias a eso podemos mencionar que aquí existió entonces un mar. Un mar poco profundo, conocido como mar de esquías. ¿Qué sucede entonces en todo ese proceso? Quizás hay una especie de ya no movimientos orogénicos. Estos movimientos orogénicos fueron constantes, continuaron. Y fueron provocando un gran empuje. Y ese empuje va a provocar una serie de derrumbes que se van a depositar en el mar de esquías. Y es de esta manera, como podemos decir, que hace 26 millones de años el mar de esquías desaparece. En ese proceso de desaparecimiento en ese proceso de desaparecimiento es que se van a formar una serie de gravens. Estos gravens se van a ubicar en lo que es la zona del Valle de Sula Valle de Comayagua, Guajcorán y el Golfo de Fonseca a lo que vamos a conocer hoy día como la depresión intracontinental o la depresión transversal de Honduras. Paralelamente a la formación de estos gravens se van a formar en la zona occidental del país una serie de gravens que van a tener una orientación noroeste-sur-sureste y que van a dar como proceso a la formación de lo que se conoce como el Valle de Gracias y el Valle de Otoro. Bueno, espero haya quedado claro cómo se forma nuestro territorio nacional. En conclusión, podemos decir que es producto de un proceso de emersión y sumersión de todas las masas continentales. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Bien, para poder cerrar tenemos que dejar bien claro que es necesario que en la tarea en nuestro cuaderno podamos hacer un breve resumen del origen y formación del territorio de Honduras y que con ayuda de nuestro profesor vamos a investigar qué hallazgos recientes se han encontrado en Comayagua relacionados con el mar de esquías. ¿Qué hemos visto el día de hoy? ¿Qué objetivos alcanzamos? Hemos descrito cómo se formó geológicamente el territorio nacional ¿Qué contenidos conceptuales desarrollamos? Hablamos de Pangea, de la depresión transversal y del mar de esquías. Espero haya quedado claro el tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.